¿Qué es el protocolo de la salud? ¿Qué es el protocolo de la salud? ¿Qué es el protocolo de la salud? La vamos a visitar y aquellas personas que durante los 15 días que dura la cuarentena no presentan ningún síntoma, es decir, no tienen dolor de cabeza, no tienen fiebre, no tienen tos, no tienen problema pulmonar. Esas personas simple y sencillamente no adquirieron el virus y por lo tanto serían mil doscientos y pico de quetzales tirados a la basura para que nos salga negativo, cuando sabemos que es negativo. Pero otro, ojo, hay personas a las que nos dan la sensación por los síntomas que tiene, como un caso que nos sucedió el día de ayer, en donde tenía fiebre, en donde tenía dolor y dificultad para respirar, tenía una pleuritis y creímos, pues puede ser coronavirus. Mandamos a hacer la prueba y resultó que era una influenza, no era coronavirus. Ese caso sí lo vemos, la persona estaba en cuarentena, pero no desarrolló coronavirus, desarrolló influenza. Por lo tanto, podemos decirle que efectivamente se están cumpliendo no sólo con los protocolos, sino que hay un sentido común para hacer las cosas. Miren, seamos serios, las únicas pruebas que al día de hoy, hoy, en el mundo, están garantizadas por la Organización Mundial de la Salud, es lo que estamos usando nosotros en el Laboratorio Nacional. Y sólo el Laboratorio Nacional tiene los equipos para poderlas hacer, no hay otra manera. Esas pruebas no podríamos nosotros decirle a un laboratorio privado que las haga cuando no las va a poder hacer, porque no tiene el equipo necesario, por ser muy caro, sólo el Laboratorio Nacional lo tiene. El día de mañana, cuando aparezcan pruebas certificadas y garantizadas, que podrá ser ya mañana o pasado esta semana, porque la medicina está avanzando en investigación, podría ser muy rápido que tuviéramos pruebas certificadas con pruebas FDA y por la Organización Mundial de la Salud. Tengan la certeza de que las podríamos adquirir aquí, permítame decirles, estamos en contacto con el Instituto Charité de Alemania, que es en donde salen las pruebas, y nosotros estamos ahorita pidiendo el abastecimiento de 10 a 15 mil pruebas más para que podamos estar suficientemente abastecidos. Esas vendrán vía aérea por cargo, porque los aviones de carga siguen entrando a Guatemala, desabastecidos en pruebas, no nos vamos a quedar. Al día de hoy, llevamos 21 casos. Hasta el día de hoy, en la mañana, no ha aparecido ningún caso. Las pruebas que procesamos en la madrugada, en la mañana, no ha habido ningún caso. Este caso 21 corresponde al día de ayer. Seguimos invictos el día de hoy y espero que podamos terminar invictos el día de hoy. No se contagió de viaje. Se contagió por una persona que había estado en el extranjero y que no se sabía porque no había desarrollado ningún síntoma hasta la semana pasada que estuvo en cuarentena, porque vino en los vuelos anteriores a las restricciones. La persona se tardó tres semanas en desarrollar los síntomas y durante esas tres semanas contagió muy probablemente a esta persona. Por eso, el 21 no es un caso comunitario. No tenemos casos comunitarios, gracias a Dios, todavía en el país, sino todos tienen que ver por haber estado en el extranjero o en contacto con personas que estuvieron en el extranjero. El día de hoy, por la tarde, nos vamos a ser presentes en el Hospital del Parque, el Hospital Temporal del Parque, como lo hemos denominado, al hospital que está en Coperex, en el Parque de la Industria. Y vamos, Centro de Gobierno va a hacer la entrega ya al Ministerio de Salud, el hospital ya prácticamente terminado, desinfectado y Centro de Gobierno se traslada a seguir con el siguiente hospital, que al día de hoy, en apenas un día y medio, lleva ya levantado más de un 40 por ciento de todo el tablayeso que se necesita en el hospital. Centro de Gobierno ahora se traslada a ese hospital, posteriormente se trasladará al oriente del país, Petén, y por último, muy probablemente, la Costa Sur. Aunque es probable que tengamos que partirnos en un momento entre la Costa Sur y el oriente, para poder tratar de sacar dos hospitales al mismo tiempo. Quiero decirles que los pacientes están siendo trasladados el día de hoy de Vía Nueva al Parque de la Industria. Y vamos a habilitar ya el primer salón, que es el de observación. Es en donde tenemos a la gente que sale positiva, pero no tiene complicaciones. El día de mañana estaremos ya terminando de desinfectar todos los materiales que van a ser utilizados en el intensivo del hospital y estaremos ya listos con el intensivo, por si acaso, y ojalá que no, alguien lo llegara a necesitar. La siguiente pregunta que me podrían hacer entonces es, ¿y qué va a pasar con el hospital de Vía Nueva? El hospital de Vía Nueva va a servir con dos propósitos. Uno, por ejemplo, ahorita estamos trasladando a 19 personas que necesitamos que hagan cuarentena, estuvieron fuera del país, en Europa, en un crucero, vinieron vía México, los agarramos en la frontera y los estamos llevando a Vía Nueva para garantizarnos que van a estar en cuarentena y no desarrollen la enfermedad. No tienen síntomas, absolutamente. Es muy probable que no vayan a desarrollar la enfermedad, pero queremos estar seguros. Más vale pecar de precavido que dejarlos ir a su casa y que pudieran algunos salir contaminados. Eso se va a quedar el hospital de Vía Nueva. Vamos a tener una cuarentena ahí en tanto y cuanto podemos acondicionar lugares para cuarentena mucho mayores. La paciente 3 fue contagiada por alguien que vino de viaje y el 18 fue porque un paciente viajó a España, ingresó por vía aérea a nuestro país y traía ya el virus del COVID-19. Con médicos contamos ya, incluso voluntarios con un número mayor de 65 médicos especialistas, tanto internistas, intensivistas, así como infectólogos. Con enfermeras ya contamos también con 60 enfermeras y con el equipo de limpieza, todo va a ser dado y donado por una empresa externa que nos va a dar toda esta situación de limpieza. Específicamente en el hospital del Parque de la Industria, el hospital temporal del Parque de la Industria, tenemos 319 camas, 48 designadas para el intensivo, pero vamos a tener una capacidad de 3.000 camas. Aparte están los otros que ya el señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei, mencionó como el de Quetzaltenango que ya se está habilitando, o sea que vamos a cubrir completamente toda la república para darle tratamiento a esta emergencia.